Hola, yo soy Miriam Rodríguez y tengo 29 años. Vengo con mi hija Ashlyn, que tiene 5 años de edad. Actualmente estamos viviendo en Tracy, California, pero las dos somos originarias de Jacona, Michoacán. Decido venir a Tengo Talento, mucho talento, porque desde que yo era pequeña me llamaba mucho la atención la música. Vi las audiciones cerca del lugar donde yo vivo y me decidí a ir a audicionar. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Miriam, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Un poquito nerviosa, pero me siento muy contenta de estar aquí en presencia de todos ustedes. La verdad es algo muy grande para mí. Respírale, respírale, respírale. No pasa nada. Tranquilita. ¿De dónde vienes? Vivo en Tracy, California, pero vengo desde Jacona, Michoacán. Tengo un mes. Bueno, ya estoy cumpliendo dos meses viviendo en Tracy. ¡Muy bien! ¡Está recién llegada! ¡Ey, bebé, tranquila, no pasa nada! Oye, ¿a poco las de Jacona también se andan tatuando las manos y la chingada? En todos los pies también. ¿Qué tiene que ver que se tatúe? ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Se imagina uno, o al menos yo pensaba que no era tanto acostumbrarse en los pueblos pequeños, ranchos o lo que sea, andar tatuando, pero ya veo que andaba yo pues en la pendeja, ¿verdad? No creo que sí, no creo que sí, porque eso ya desde cuándo. No se ha presumido, compañero, no se ha presumido. Entonces, ¿tú directamente, Jacona, te fuiste a vivir a Tracy, California? ¿Acabas de llegar a Estados Unidos o ya tienes mucho tiempo? No, aquí actualmente tengo un poquito más de dos meses y ya cuando llegué a, bueno, cuando llegué a Tracy, como yo sigo ya de tiempo el programa, yo vi las audiciones y me lancé a Salinas, agarré un Uber y me fui. ¡Órale! Bien jalada, bien jalada la Miriam. Aquí estamos, gracias a Dios. Podemos escucharla, ¿no? Eso, mi Miriam. Sí, claro. Miriam, ¿tienes talento? Mucho talento. Eso. Arráncate. Vámonos, vámonos, vámonos. Claro que sí, cómo no. Saluditos, saluditos a toda la gente bonita que nos acompaña. ¡Pinche pelón! Y no es una indirecta, compadre. Sí, pues ese rol es de repente, por eso. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablos, se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame. ¡Fuera! ¡Fuera! Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. ¡Fuera! ¡Fuera! Nada me hubiera gustado más que darte el pase por tu historia y porque estás cantando una canción que yo escribí, pero te hice una desafinada muy perra. Sí, 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 yo sé, está bien. Para eso estamos aquí. Para mí ya es un gas ganancia estar aquí enfrente de ustedes y no pasa nada. Así es. El sentimiento ahí lo está y las ganas de salir adelante, ahí están. Desgraciadamente esta competencia está pero bien duro. Y el nervio me ganó, como era ni modo, desde que estaba allá y así pasa. No, pues así pasa. Lo siento mucho. Está muy bien. Ay, chiquilla. No pasa nada, no pasa nada. Aquí lo importante es que no te tumbe, que aprendas y el próximo año yo sé que vas a venir mejor. Estoy segura. Chido el outfit del osito, ¿eh? Ay, sí me encanta. El rey oso. Hasta se me antoja pedirle un chocolate. Un Burger King. ¿Verdad que sí? Sí, güey. Ándale una hamburguesa también. ¡Gracias por ver el video!